Que sigan hablando de mí y de mi vida Total nunca tocan el plato en mi comida Que sigan pendientes de mí, no me intimidas Tuve preparado para esto toda la vida Sigo en la mía, con to' mi flía Noches y días, estando en la mira De compañía, que quieren brillar Con ritmas mías, ey Sigan hablando de mí, ey Sigan hablando de mí, ey Sigan hablando de mí, ey Nunca se las doy, porque tengo mi convoy Porque tengo bien en claro lo que valgo y lo que soy Y no valgo diez palos, ni mucho menos que soy Y es real como mirar tu cara al frente del espejo Y mi tema, yo soy el compositor Ustedes para eso alguien les paga Entonces no frontee con eso Yo tengo talento, usted de plata Por eso callado, por favor Prefiero silencio antes que nada Todo bien que tengan el queso Este ruedón nos cae en la trampa Andamos melo con mis parceros Sin dejar que Whitres toquen lo que es mi cuero Estamos big liga grabando un tema No beyond the drums y cristo haciendo dinero Sigan hablando de mí, ey 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 Niti, shoo OB on the drums, on the drums, on the drum Paolo Londra, ey yo Big Leas, los mayores Liones con flow, The Crystal Man Muy nitty Muy nitty Muy nitty